Vamos a ver, vamos a ir caballeros a bailar esta noche Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Pensa que con qué detalle la ridiculizará En la banda está mi corta que prefiero un pantalón Y con esa minifalda pensará tanto lo que Debemos grande su boca cuando se la pila vea Para nuevo el tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el to Tus navíos a la clarita le combinará mejor En la mano no le lo sé con niñanza natural Va corriendo por el macho y se la empieza a quitar ¡No, no! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Pensa que con qué detalle la ridiculizará Empieza a soltar el pelo, se lo empieza el borotá Se le va para adelante, se la obvija conecta Que su pelea está reseca y se la piso metá Saca mi crema de bozo y la siempre se aplica Llevamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Y se lo pido el perfume que le regaló mamá Que aprovecha no la vuelta, se pone dos pupiletes Se despilarán las secas, se lavarán los dientes ¡No, no, no! Desde Luisiana, pa' todo el mundo ¡Saluditos! ¡Hey, ingeniero! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Pensa que con qué detalle la ridiculizará En la banda está muy corta, que prefiero un pantalón Y con esa mini falda, pues ahora que te lo ves Que vemos grande su boca, con esa es la pila Para la nueva tocadora y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Y una brisa más clarita le combinará mejor Y la mano no reloce con un ya esa natura Está corriendo por el mate, se la se empieza a quitar ¡No, no! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Báilale sabrosa! ¡Báilale sabrosa! Y qué bonito se baila aquí esta noche Dice Jefe Claro que sí, claro que sí, continuamos Con el sabor de siempre De sus amigos Los afros de América Desde aquí de Pato Rush, Luciano Guarro, gózalo, gózalo Y saludos para los de la barra Maestro, gracias Cumbia Se vale A estos dulces Y México Y esta Guatemala La junta rebaja La junta rebaja La junta rebaja La junta rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar La tiene que bailar La tiene que bailar La tiene que bailar No van a descansar No van a descansar No van a descansar No van a descansar Porque seguimos para adelante Conclaciendo peticiones Para que sigan bailando las mujeres Las mujeres Las mujeres Para que sigan bailando los hombres Los hombres Los hombres Para que sigan bailando los niños Los niños Los niños Para que sigan bailando las niñas Las niñas Las niñas Para que sigan bailando los viejitos Los viejitos Los viejitos Para que sigan bailando las viejitas Las viejitas Las viejitas Y desde Guatemala Roca el Claus Metal el tambor Metal el tambor Saca el sabor Cúpia La tumba rebaja La tumba rebaja La tumba rebaja Para que siga bailando las mujeres, para que siga bailando los hombres, para que siga bailando los niños, para que siga bailando las niñas, para que siga bailando los viejitos, para que siga bailando las viejitas, para que siga bailando las viejitas, y para que la baile Sofía. ¡Suscríbete! 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 Esa Y saluditos por ahí a la señora Luque Y su esposo, su amiga, que anda por ahí A su hija Bueno amigos Nosotros por ahí agradeciéndoles a cada uno que usted ha puesto presente esta noche Así es que Muy pronto Vamos a estar por ahí en Houston También hay un área de Irving, Texas En Jackson, Mississippi En Camino Líos Eso Y seguimos con la cumbia que nunca pasa de moda Suena dice Voy llegando a Nueva York Esos amigos de allá de Washington Esos amigos de Boston Los amigos de Florida Los amigos de Indianapolis Los amigos de Bocal California Voy llegando a Houston Voy a ir A Dallas, Texas La comienza más sana La que baila con ganas La comienza más sana La que baila con ganas Y el hombre la cordial Sabanero Hermine Y el hombre en el hospital Saca de sabores de afuera De Luciana De Luciana Oye, mi chavos Voy llegando a Ohio Y en Dallas Voy a Honduras Como esa huelzana, la que baila con ganas Hoy en días, hoy se ando borracho Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba a abajo, de abajo a arriba Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba a abajo, de abajo a arriba El poco rato que ella me sentía borracho Y no podía encontrar lo que yo estaba buscando El poco rato que ella me sentía borracho Y no podía encontrar lo que yo estaba buscando Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba a abajo, de abajo a arriba Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba a abajo, de abajo a arriba Y el poco rato que ella me sentía borracho Y no podía encontrar lo que yo estaba buscando Y el poco rato que ella me sentía borracho Y ya pasa, 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 pasa ¿Pero qué es lo que les pasa, muchachos? ¿Ya se emborracharon o qué? El paisa, el paisa ¿Qué mató el compadre, güey? ¿Es que es un tequila? ¡Échase un tequila! ¡Vamos, raro! Lo que pasa es que la banda está borrada Está borrada, está borracha Está borracha Y lo que pasa es que la banda está borrada Está borracha Y lo que pasa es que la banda está borrada Está borracha Está borracha ¡Ey! Ahí caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Ahí caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Y el poco rato que ya me sentía borracho Y no podía encontrar lo que yo andaba buscando Y el poco rato que ya me sentía borracho Y no podía encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Ey! ¡Arra! Y eso le pasa Al tremendo Rocaet Por tomar tantos tequil Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Llega Juan Elías Benítez y su tema El Band El monte me da calor y yo lo prefiero así Aunque me toco subir, ahí yo vivo mejor El monte me da calor y yo lo prefiero así Aunque me toco subir, ahí yo vivo mejor En el monte quiero vivir, en el monte vivo feliz En el monte quiero vivir, en el monte vivo feliz Pavón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir Pavón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir En el monte quiero vivir, en el monte vivo feliz En el monte quiero vivir, en el monte vivo feliz Y ese es mi conclusión Bueno, y esa rubí Esa rubí dice que no le gusta peludo Vamos a ver si es cierto como suena eso Bueno, y llega la tremenda rubí con un exitazo Y el hombre la corre y viene, trae más movimiento que Como ustedes lo ven señores y señores procedazos Oye, rubí ¡Ay, que dale un seisito al perrito! ¡Se vale! Hoy en mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío me peló mi perrito Un perrito muy bonito y pelurito Que yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Y yo lo que sabe también lo peinaba Oye, Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime, Rocío, dime, por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Hey, ¿qué fue lo que teau sana asm flourish? ¡Ya no se usa peludo! ¡Vemo' y veo' al pedo Yo te abra cross Yo te aburs que peludo Espero que peuvent ¡Vemo' y veo' al pedo Yo te aburro Ya no se usa peludo Vemo' y veo' al pedo Yo te aburro Yo te aburro Yo te aburro Oye, acariciaba ¡Vemo' al pedo Indó' al pedo Oye, Jefe Y porque pelaron el perrito Es que ese perrito está afuera Y hay que llevarle un perrito Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío me peló mi perrito Un perrito muy bonito peludino Y yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ay, ya no se usa peludo Ya no se lo quiero peludo Yo no burisco peludo Me cuide a peludo Porque ay, ya no se usa peludo Ya no se lo quiero peludo Yo no burisco peludo Peludo y vea peludo Peludo no lo quiere puchi, 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 puchi Peludo no lo quiere puchi, 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 puchi Peludo no lo quiere puchi, 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 puchi Peludo no lo quiere Peludo, pelado, perin, pandudo Peludo, pelado, perin, pandudo Peludo, pelado, perin, pandudo Peludo, peludo, pelado, pelín, timón Eso me gusta, hay que divertirse toda la noche Así que vamos a ver